Muy cerca del metro Buenavista, que es en Santa María la Ribera, sobre calle Sabino, está La Oveja Negra. Es un restaurante que abre todos los días, güey, de lunes a jueves de 9 a 6 y los fines de semana de 7 de la mañana a 9 de la noche. Este restaurante está desde 1945, güey, y se especializa en la barbacoa. Aquí su barbacoa es de Hidalgo, güey, y también tienen consomé, pancita, tienen carnitas y un montón de platillos, güey, pero lo principal es la barbacoa. Ahí le estuve leyendo un poquito al menú y se dice que la señora que en paz descanse inició en Hidalgo, güey, y se trajo el concepto acá y todo el show. El restaurante está muy rústico, bonito. Probé sus dos salsas, la roja estaba picosa bien, la verde no me gustó, güey, ya sabes, jugo de apio. Pedí un curado de coco en 65 baros, una coca en 40, más o menos el precio. Pedí tres tacos, dos de barbacoa y uno de pancita, cada uno en 60 baros, cariñosos, y aparte un consomé en 70. Todo lo preparé con pasto, llorona, limones, salsas. Algo que me encantó, güey, que obviamente ya lo notaste, es que es maíz azul, y el maíz azul siempre le da un toque maravilloso al taco, quesadilla, sope, gordita, a lo que sea. Sinceramente, para mí las mejores barbacoas que he comido es en Hidalgo y en Tezontepec. La neta, las dos se me hacen muy buenas, güey. He comido barbacoa en más estados, pero yo creo que esas dos son de las mejores. Y aquí, sinceramente, sí sientes que te transportas a Hidalgo, la carne está bien suave, muy jugosa. Aquí te aclaro que los tacos los pedí de carne jugosa, porque tú los puedes pedir de pura maciza, pero ya ves que luego la maciza en la barbacoa está un poco seca. Y es esa carne que se te atora justo en los dientes. A mí estos tacos de barbacoa se me hicieron deliciosos. Luego ya el taquito de pancita, no mames, este también estaba riquísimo. Creo que tanto la barbacoa como la pancita son muy buenas. Y sí sientes ese saborcito de Hidalgo, güey. Creo que para mí el único amor-odio que va a haber en este lugar es que los precios se me hacen algo caros. Obviamente, pues pagas el restaurante, el negocio, estás pagándoles la renta en cada taco. Yo sé que es difícil encontrar una buena barbacoa en la Ciudad de México, porque yo he buscado y la mayoría están horribles. Esta sí te puedo decir que es una barbacoa buena, no me pagaron, para que no estés chillando, no estés fregando los comentarios. Yo creo que sí es una barbacoa que podría volver a venir, pero yo sé que no es para todos, güey, porque a algunos se les va a hacer carísima. Otros van a decir que sí lo pueden pagar sin pedos. Al final pedí una quesadilla de raspadura, güey, que se supone que es como de la panza del borreo o algo así. No me gustó, no tenía sabor. Por todo fueron 380. Sí te recomiendo la barbacoa, pero lleva los billullos. Nos vemos en la próxima, bebé.